La primera pregunta que le voy a hacer es, ¿cuál fue la distancia del disparo? La distancia del disparo de acuerdo a la autopsia, que es la única medida practicada hasta el momento en el contexto de la causa, fue sobre la 100 o máximo a una distancia de lo mayor a un centímetro, o sea, menor a un centímetro, a un milímetro. O sea, la distancia fue prácticamente apoyando el arma en el parietal hecho de lo yoxizo Nisman. Lo que le aclaro es que fue el arma apoyada sobre la 100 y no fue a distancia la percusión del disparo, no hay distancia. La única autopsia practicada con esas características, no hay ninguna segunda autopsia y tampoco hay ninguna petición concreta de parte alguna, o sea, parte que de llante, por el momento no hay petición. ¿La trayectoria de la bala, doctora? La trayectoria de la bala fue trayectoria que atravesó la masa encefálica, sin orificio de salida y provocó la muerte instantánea, de acuerdo a la necropsia. ¿Se corresponde el proyectil con el arma encontrada? El proyectil y la vaina se corresponden con el arma encontrada en el lugar y escenario del hecho, el arma calibre 22. En un anticipo de autopsia, nos dan anticipo para disponer al empleo del cuerpo, que no se infiere la participación de terceras personas por dos características, por el espasmo cadáveres que presentaba la mano y por la falta de lesiones traumáticas en el cuerpo de Nisman. ¿El fiscal Nisman estaba sentado en el piso? Estaba atendido en el piso, no estaba sentado. ¿Estaba atendido totalmente en el piso? Porque evidentemente parte de su cuerpo trabaría la puerta, como se informó en su momento. La cabeza, solamente la cabeza. Lo que estamos esperando es el examen toxicológico, el examen histopatológico, que son exámenes complementarios que demoran la entrega, y luego veremos la pertinencia por parte de la querella o no, de practicar una nueva estimada pertinente por parte de la parte querellante. Yo estuve en el complejo Le Parc ante el de ayer, haciendo un examen en presencia del personal de visión homicidio de cámaras, y ante ciertas deficiencias técnicas del lugar, se determinó hacer un relevamiento de las imágenes de todo el complejo de las 160 cámaras, muchas de las cuales no funcionan, para ver precisamente los accesos de entrada y salida de los accesos al lugar. Se está llevando a cabo en esos momentos. Doctora, ¿también hay pericias sobre el celular o comunicaciones del fiscal Nisman? Se están haciendo, sí, se volcó toda la información, y estamos esperando también poder ver esos CV materializados, para poder ver el contenido en forma precisa. Se levantó una huella en una zona de cocina, aunque los equipos eran acondicionados, pero también se determinó en la causa que el doctor Nisman volvió el día 12, el día 13 hubo personal técnico de aire acondicionados en el domicilio, porque él requirió reparación de los equipos que no funcionaban, por lo menos que sean revisados, y se está acotejando esa media huella, que no es ni siquiera entera, a ver si se condice con el personal técnico que concurrió al lugar. Me dice cuál es la situación del Lago Marcino. La situación del Lago Marcino está derecho en la causa, nosotros hemos de ayer que hacer un gran relevamiento, también por otra comunicación de ciertos medios, que estaba en un hotel, alrededor de 15 custodios. Mi obligación es, como fiscal, verificar que las custodias no fueron dispuestas, ni por mí, ni por la jueza, por lo tanto, teníamos que corroborar con las fuerzas esas circunstancias, y él se comunicó dando cuenta de que estaba derecho, y está con protección. ¿Está con protección ahora? Sí, dispuesta por la doctora Palmagini, y protección que tiene, como puede tener cualquier testigo, cualquier imputado, en el marco de cualquier actuación.